Hola amigos, bienvenidos a su canal El Chano José. Hoy les vamos a mostrar y dar una idea de cómo pueden reparar un compresor Husky y el problema en este compresor es de que el apagador de presión que cuando llega a cierta presión o baja a cierta presión actúa y prende el compresor. Este compresor trabaja por 115 voltios. Entonces nosotros vamos a hoy a reemplazar este regulador para mostrarles cómo lo pueden reemplazar cuando ese es el problema. Este compresor no lo regalaron porque no funcionaba. Nosotros investigamos cuál era el problema y fuimos a Amazon y compramos el regulador nuevo que aquí lo tenemos y les vamos a dejar el link aquí del regulador donde lo conseguimos. Nos costó como 11, 12 dólares y pues vamos a tener un compresor trabajando después de que instalemos esto. Entonces este compresor cuesta más o menos nuevo de 200 dólares para arriba dependiendo en la tienda que lo compre. Nosotros vamos a adquirir un compresor trabajando por 11 dólares. Entonces pues con eso vamos a empezar el video. Aquí tenemos el compresor, tenemos el regulador nuevo y las herramientas que vamos a necesitar es un desarmador de cruz. Vamos a necesitar un dado 15-16 con una extensión más o menos para poder quitar la placa de enfrente. Vamos a necesitar una L, un dado de L de 6 milímetros para quitar unos tapones que vamos a necesitar quitar para transferir. Vamos a necesitar nuestro desarmador de cruz, un poco de teflón y vamos a necesitar unas pinzas de presión o que le llaman las perras. Entonces esto va a ser para poder quitar unos componentes que están muy pegados. Y aquí está el componente nuevo que es el regulador. Entonces es así como se mira la pieza y ahí la tenemos y vamos a exponer cómo le llegamos y cómo la quitamos y cuál fue el problema de que no prendía este compresor. Entonces esto es como se mira el compresor y justamente ahí está el regulador que tenemos que quitar. Entonces para poder llegar a ese regulador tenemos que quitar esta placa y para quitar esta placa hay que quitar esta rueda roja que está aquí que regula la presión que le estamos mandando a la herramienta cuando estamos utilizando la herramienta. Entonces hay que quitar este por medio de un tornillo de cruz y luego quitamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis tornillos de 5-16 para poder quitar la placa, pero primero hay que quitar este. Y eso es para poder llegarle al regulador y poder trabajar más a gusto. Y aquí quitamos ese botón o rueda para poder incrementar o quitarle presión ahora hay que quitar los tornillos de 5-16. Y por la razón que estamos quitando ese botón rojo es porque esta válvula tiene que salir, la placa tiene que salir y esa válvula se queda ahí. Si no quitamos ese botón o rueda roja no vamos a poder quitar esta placa. Es por eso que hacemos eso. Ahora, como pueden ver, ya quitamos la placa, ahí se encuentra. Entonces ahí podemos exponer un poco más de donde el área que vamos a tener que trabajar para poder quitar ese regulador. Vamos a necesitar desconectar dos mangueras de atrás y el cableado eléctrico y luego desconectarlo del tanque. Antes de empezar a quitar cosas hay que quitar este tapón y este tapón que son de 6 milímetros, L de 6 milímetros, quítalos para que así, o si lo quieren usar en un banco de mesa, pero yo los voy a quitar aquí. Estos pueden que estén muy atorados ahí porque les echaron un material muy fuerte que no se fueran a salir. Entonces, igual que la manguera. Entonces hay que quitar uno, dos y tres la manguera y cuatro acá abajo, que es esta manguera de cobre. Entonces hay que quitar esos cuatro. Como pueden ver, aquí va a haber un tapón, aquí va a haber otro tapón, 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 la manguera y la línea de cobre aquí y los cableados aquí. Y aquí va al tanque. Entonces va así, más o menos. Y aquí va a haber un tapón. Ahora hay que quitar esta manguera. Entonces, para esta van a batallar, yo voy a usar unas pinzas de presión o perras, que le llamamos, porque con llave no va a dar vuelta, se va a barrer. Entonces es lo que voy a utilizar para quitarla de la válvula. Entonces quitamos esta manguera ahora. Y lo único que da vuelta es la tuerca y no en la manguera. Y esta unidad es solamente conectada al regulador por medio de esta manguera. Esto es lo que hace toda esta unidad. Se conecta al regulador. Es el apagador de presión. Entonces, ya que lo desconectamos, tenemos una manguera menos. Ya vamos empezando a desconectar todo lo que tiene este componente. Ahora, para desconectar esta línea de aquí, lo que estamos utilizando es una llave de estas para frenos o cosas así. Entonces, esta estamos usando una 12 milímetros para quitar esta tuerca. Ya que hemos quitado esa tuerca, la hacemos hacia atrás y estiramos la línea para afuera para poder empezar a quitarla de aquí. Ok, amigos. Ahora necesitamos quitar este plástico, esta tapa que está aquí para quitar eso acá. De este otro lado hay un tornillo de cruz. Tenemos que quitar para poder quitar esta tapa para empezar a exponer los cableados y empezar a desconectar acá. Y si el switch está así, lo que hay que hacer es que volteamos y está ahí adentro. ¿Ven el tornillo de cruz? Lo quitamos de acá para poder quitar esta tapa. Entonces, es así como se miraría de aquel lado. Ahora ya estamos exponiendo el cableado. Entonces, tenemos que quitar lo que es la tierra de los dos lados y quitar cables de abajo de que es el de este lado va conectado a este lado y el otro cable va conectado del otro lado. Entonces, vamos a quitarlo de aquí primero para empezar a desconectar de acá. Ahora tenemos que quitar uno, dos, tres, cuatro tornillos para poder separar esta parte del regulador y empezar a quitar los cables. Esos cuatro tornillos que quitamos son uno, dos, tres, cuatro que están en este. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es quitar esto, quitar la tapa, quitar estos cuatro tornillos para poder poner el cableado aquí. Entonces, pero ahorita estamos desarmando. Estos son los cuatro tornillos que les hablábamos. Ahora ya que tenemos todo este componente solo, ahora lo podemos desatornillar del tanque y lo mismo que es esta rosca, pero del otro lado. Entonces, podemos desatornillar esto porque este no lo vamos a necesitar. Este es el viejo, vamos a necesitar el nuevo. Este es el último componente que acabamos de quitar del tanque, pero ahorita nos falta lo eléctrico para poder empezar a transferir los cables al nuevo. Con un cepillo de alambre, limpien aquí para que limpien la rosca y así lo nuevo entre más fácil. Ahora empezamos a desarmar el nuevo para empezar a poner esta parte en el compresor para poder empezar a poner lo que es la parte dura de donde van a ir las líneas y luego lo eléctrico lo vamos a transferir aquí y luego lo atornillamos al switch o a la parte de aluminio y aquí esté todo instalado. Entonces, vamos a hacer eso. Solo lo que hacemos es que le ponemos teflón aquí para empezar a atornillar la punta de aluminio. Ahora, como estamos viendo el regulador, esta parte de acá es el que va atornillado ahí. Entonces, así quedaría. Ya que instalamos la parte de aluminio ahora podemos conectar nuestra manguera de cobre en la parte de abajo. Ahora le ponemos los tapones como iban, uno arriba y uno al lado. Ya tiene el teflón, ahora los ponemos ahora podemos desconectar el cableado. Este va así, el del lado derecho se conecta en este lado y el del lado izquierdo se conecta del otro lado. Entonces, hay que desconectar como pueden ver estos y estos y conectarlos del mismo lado. Entonces, tomen una foto si no están como, si no están viendo cómo va para que tengan una referencia. Nosotros, tierra, tierra, el negro y el blanco de un lado y negro y blanco del otro lado del mismo cable. Entonces, ahora aflojamos estas tuercas de plástico de los dos lados para poder sacar el cableado. Ahora agarramos nuestro switch nuevo, le quitamos el lado que hemos desconectado del otro para empezar con un lado, lo conectamos todo aquí y luego desconectamos del otro el viejo y lo conectamos en el nuevo para seguir la secuencia y no andar revolviéndonos. Una cosa es que puedan que necesiten utilizar cosas que no venían en el otro switch, como por ejemplo este tornillo que viene aquí para macizar la tierra, no viene en el switch nuevo, solo vamos a tener que transferir este o guarden piezas porque pueda que las necesiten en el otro switch. Ahora le quitamos la otra mitad y lo transferimos y lo transferimos ¿Por qué estamos cambiando este contacto o este switch? Es por esta razón. Pueden ver ahí adentro en esta parte aquí hay un pedazo de cobre que cruza de lado a lado y el otro que estaba acá de este otro lado se ha quebrado y está en pedazos. Es por eso que ordenamos uno nuevo. Ese era el problema de este de este componente. Aquí adentro pueden ver que ahí están los dos. Esta parte no está en este y en este sí está que este es el nuevo. Entonces aquí falta uno cual es este. Esto fue el problema. Entonces por eso cambiamos toda la pieza en vez de andar nomás quitándolo de uno a otro porque puede que no sean compatibles. Son estos nuevos switches le ponemos su enroscado. Le ponemos este componente que es que va a hacer que apriete el cable ya que está ahí adentro y estas roscas son muy importantes de que si las para que no se estire el cable del switch. Ok amigos una cosa muy importante cuando están poniendo su cableado asegúrense que el primero que va a hacer contacto en este y pasa la corriente al otro sea del mismo color el cable negro o negro acá y negro aquí blanco acá blanco acá porque la corriente es transferida de este lado a este lado entonces si están cruzados de un lado que este es blanco y este es negro puede haber problemas eléctricos en el sistema y pueden causar daños al motor o puede haber un corto en su circuito de su electricidad. ya que hemos puesto los cuatro tornillos con su tuerca ahora apretamos bien y recuerden que aquí va el diafragma el hule que cubre entonces ese es el que divide o sella el aire de este lado y lo eléctrico de este lado entonces apretamos bien las tuercas antes de conectar la manguera que va aquí arriba atrás que es la que alimenta el aire a las conexiones podemos prender nuestro compresor para ver si algo está quedando mal para poderlo acomodar antes de empezar a poner toda la cubierta de regreso ahora vamos a conectar ya que está todo el cableado tenemos una manguera desconectada nomás queremos que prenda vamos a ver si funciona eso ya funcionó ahora le ponemos toda la manguera de regreso y empezamos a poner los componentes que van externos a esta manguera le ponemos teflón y la enroscamos en la parte de aluminio ya que enroscamos apretamos ahora si ya tenemos las componentes cerrados vamos a prender a ver si crea presión en el tanque eso ahí apagó y apagó y apagó a 120 más o menos cerquita de 120 de presión entonces ya funcionó apagó también entonces que pasa si si lo hacemos que y ahí vuelve a prender cuando baja la presión entonces si está funcionando correctamente el interruptor de presión ahora ya que todo funcionó le ponemos su cubierta de regreso y empezamos a poner todo como estaba ya nada más nos falta un componente y el botón y bueno amigos esperemos que este video sea de su agrado y de mucha ayuda en cómo reemplazar un interruptor de presión de aire en un compresor husky entonces este el problema fue que se le quebró una patita de cobre nos casi agarramos el compresor gratis nada más compramos el interruptor lo pusimos y ahora tenemos funcionando un compresor que cuesta más de 200 dólares por 11 o 12 dólares entonces pues con eso esto fue una idea amigos tratamos de compartir información que puede ser útil para sus propios proyectos y pues para nuestros compañeros que nos están viendo no se han suscrito a nuestro canal por favor suscríbanse si les gustó este video denos un like compartan y nos vemos pronto con más videos aquí en el canal de Chano José